Hola a todos hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y es hacer ejercicio yo he hecho ejercicio durante 15 20 años de mi vida y me ha funcionado muy bien no solamente me ha ayudado con temas de ansiedad con temas de depresiones también pero un estudio reciente demuestra que hacer ejercicio aumenta los niveles de atención memoria y concentración hacer ejercicio es importantísimo pero más importante es tener unos buenos hábitos alimenticios si logramos esos buenos hábitos alimenticios y además lo complementamos con hacer ejercicio podemos bajar esos kilitos de más podemos bajar esos gorditos que de repente no nos gustan tanto y lo podemos bajar de manera natural hoy les quiero dar un par de tips a esas mamás que acaban de tener bebés que quieren bajar esos kilitos pero también a todas aquellas mujeres que quieren bajar de peso y que quieren sentirse y verse muy bien para todas esas mamás que hicieron ejercicio antes y durante el embarazo maravilloso porque porque el músculo tiene memoria volver a hacer ejercicio no es difícil obviamente una vez que el doctor les dé el ok y cuando esto pase volver a hacer ejercicio vuelve a hacer algo completamente natural para ustedes estar en forma buenos hábitos alimenticios y bajar esos kilitos de más teniendo por supuesto mucha paciencia porque eso también se trata de paciencia para aquellas personas y aquellas mamás que nunca han hecho ejercicio y que no saben cómo empezar y cómo tener esos primeros pinitos en hacer ejercicio pues aquí van los tips bueno lo primero que debemos tener en cuenta es cambiar el chip de aquí no nos vamos a convertir en deportistas de alto rendimiento si nosotros no queremos serlo por supuesto pero lo importante es entender que no tenemos que ir al gimnasio tres horas cuatro horas y hay muchas personas que de hecho no les gusta el gimnasio a mí particularmente me encanta me fascina el gimnasio y yo voy dos horas al gimnasio pero no a todo el mundo le gusta el gimnasio porque puede ser muy incómodo cambiarnos ir hasta el gimnasio ducharnos volver ir a la oficina puede ser en total tres horas y tres horas que de repente no tengamos que otras opciones nosotros podemos tener aquí la primera importante para las mamás que acaban de tener a sus bebés incluir a los bebés en los ejercicios hay muchos vídeos y muchas formas de incluir al bebé en este momento haciendo un poquito abdominales haciendo un poquito de pierna incluyendo a los bebés teniendo ese momento de conexión con nuestro bebé incluso podemos salir a caminar o a correr con el coche y nuestro bebé haciendo ejercicio unos veinte o treinta minutos cinco veces a la semana maravilloso movemos un poquito el esqueleto montar en bicicleta nos podemos comprar una bicicleta y podemos aprovechar la ciclovía el domingo aprovechar la ciclovía de los festivos pero también podemos ir al trabajo en bicicleta unos 20 minutos de ida 20 minutos de regreso por supuesto si no queda muy lejos y eso es una manera extraordinaria de hacer ejercicio podemos aprovechar nuestras escaleras las escaleras de la casa en vez de subir por el ascensor nosotros cogemos las escaleras y subir las escaleras todos los días ustedes no se imaginan el trabajo de pierna tan maravilloso que están haciendo si te gusta bailar porque no escribirte una buena clase de rumba una buena clase de salsa o incluso poner salsa poner buena música y empezar a bailar lavar los platos bailando eso aunque ustedes no lo crean ayuda muchísimo y es un buen ejercicio comprarnos de repente unas pesitas para la casa y tener esas pesitas y en la noche o apenas levantemos después de meditar que también es importantísimo hacer un poquito de pesas un poquito de bíceps hacer un poquito de tríceps hacer un poquito de sentadillas con esas pesas no mucho tiempo podemos empezar con cinco minutos el próximo día meterle 10 minuticos 15 minutos y así empezar a hacer ejercicio muchas veces para las mamás es bastante difícil encontrar el tiempo para hacer ejercicio pero si encuentras el tiempo para centrarte en ti misma esto sin lugar a duda te va a ayudar no solamente a ti sino que te va a ayudar a estar mucho más tranquila y mucho más conectada con la gente a tu alrededor y con tu familia si definitivamente vas a hacer ejercicio en la casa puedes bajar también una aplicación el celular o el tablet para hacer estos ejercicios recomendados poner música para hacer ejercicio para distraernos de repente poner el televisor y poner una serie que nos encante también nos ayuda mucho hacer una cita contigo mismo esto es muy importante cuando nosotros queremos hacer ejercicio porque muchas veces nosotros dejamos las cosas para el próximo día y para el próximo día y nunca terminamos haciendo cosas que son importantes para nosotros y que sabemos que nos van a ayudar no solamente nuestra parte física sino también en nuestra parte emocional entonces hacer esa cita contigo misma qué significa que lo pones en el celular que lo agendas en tu celular y que todos los días tienes una alarma que dice debes hacer ejercicio durante 10 15 minutos 30 minutos una hora y es importante agendarlo como una cita médica como una cita al pediatra ponerlo como algo primordial en la vida de uno de lo contrario yo les quiero decir que he hecho ejercicio tanto tiempo nunca nunca vamos a encontrar el tiempo para hacer ejercicio si no lo ponemos como una de nuestras prioridades también que podemos hacer dejar los tenis en la puerta de nuestra casa para que si no recordemos que debemos hacer ejercicio empieza con calma toda la vida toma tiempo nosotros no podemos pasar de no hacer ejercicio a hacer muchísimo ejercicio porque también esto es perjudicial nosotros tenemos que ir avanzando y como les digo empezar 15 minutos 20 minutos 30 minutos tener a alguien que te acompañe y te apoye para hacer ejercicio es muy importante porque muchas veces tener un nuevo hábito se demora más o menos 21 días yo diría más 60 días y nosotros hay veces tenemos mucha pereza y no queremos hacer ejercicio entonces encontrar a alguien que nos apoye que estén con nosotros que esté con nosotros que nosotros nos sintamos mal y que ese día nos diga ánimo lo podemos hacer vamos adelante hagamos 15 minutos y ya una vez nosotros estamos haciendo ejercicio nos sentimos increíble pero muchos de nosotras hemos sentido que estamos arronchadas que estamos deliciosos que nos sentimos bien en la cama y no queremos salir entonces ahí es importante tener a alguien que crea en nosotros que nos diga vamos a hacer ejercicio así sea 20 minutos persistir resistir e insistir es importantísimo y especialmente con el ejercicio para que no se quede en una de las cosas de año nuevo y en una de las listas que debemos hacer y en febrero ya nos salimos de gimnasio y en febrero ya no queremos saber nada hacer ejercicio entonces persistir es importantísimo ponernos noticas lo que yo hago muchas veces es poner notas en el espejo tú si puedes vamos a correr salga porque eso lo que hace mentalmente es que nos recuerda que si podemos que si podemos hacer ejercicio que que comprometiéndonos un día a la vez podemos ver esos resultados esta la relación con el ejercicio no es una relación efímera es una relación de toda la vida entonces tengamos una relación bonita pongámosle amor pongámosle entusiasmo pongámosle dedicación escuchar a nuestro cuerpo es súper importante porque muchas veces nosotros por no escuchar a nuestro cuerpo nos terminamos enfermando y nos podemos ir al otro lado es decir muchas veces nos sentimos cansadas muchas veces no sentimos ganas nos sentimos que nuestros músculos están doliendo en ese caso hay que descansar parte de hacer ejercicio es recuperarse y recuperar ese músculo entonces muchas veces debemos descansar para el próximo día o dos días después máximo retomar nuevamente nuestras actividades y tener los elementos necesarios para hacer ejercicio unos buenos tenis una buena licra una buena sudadera una camiseta sentirnos bonitas para hacer ejercicio es importantísimo y funciona muy bien yo creo que con estos tips para empezar a hacer ejercicio con disciplina con dedicación y por supuesto metiéndole buenos hábitos alimenticios vamos a vernos y a sentirnos fabulosas y y y ¡Gracias!